...porque me vas copiando. ¿Qué es un monomio? Yo que me compro un mono y digo, ¿este mono es mío? No. Un monomio es un conjunto de símbolos matemáticos. Tiene un signo, un número y una parte literal. Literal viene de letra. Litera. Letra. Por ejemplo, 3X es un monomio. Esta mañana el signo es más, el número aquí es 3 y la parte literal es X. ¿Vale? ¿Vale o no vale? ¿Vale? Todavía no hemos llegado ahí. No os quiero tan lejos, ¿eh? Vamos a ver. A esta parte, hay gente que le llama coeficiente, el número que hay delante de la parte literal. Pero a mí no me gusta porque la gente se olvida de los signos. No sé por qué. El signo siempre existe. Aunque no esté puesto. ¿Por qué? Coeficiente. Menos 4X cubos. Eso es un monomio. Dos quintos de X cuarta. Eso es un monomio. Dos quintos de X cuarta. Eso es un monomio. ¿Qué resumen le voy a hacer para mañana? ¿Qué? Sí. Pero a X no lo he escuchado yo nunca. Eso no es un monomio. No puede tener un menos metido. Sí. Bueno. Pero ya está. Lo que diga. Culpa tuya. Por no haber traído tú el tuyo. Todos estos son monomios. Esto también es monomio. Aquí la parte literal tiene dos letras. Puede tener más de una letra. ¿Vale? No está prohibido. Se llama grado de un monomio a la suma de los exponentes que tiene. de los exponentes de la parte literal. ¿Vale? Por ejemplo, el grado de este monomio es tres. El grado de este monomio es cuatro. Y el grado de este monomio es uno más dos tres. Es como lo de los exponentes, ¿no? Que si no tenía, se le ponía un uno. Esto también es un monomio. Esto es un monomio de grado cero. Cero. ¿Por qué tiene grado cero? Porque no tiene parte literal. ¿Vale? Y esto también es un monomio de grado cero. ¿Puedo borrar? Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. Por ejemplo, dos X y menos tres X son semejantes. ¿Vale? Cuatro X Y y menos dos X Y son semejantes. Tres X cuadrado y menos cuatro X cuadrado son semejantes. Cinco y menos tres son semejantes. Y ahora viene la regla del millón. Solo se pueden operar dos monomios si son semejantes. que esta es... no entiendo el problema. Hay mucha gente que tiene problemas con esto. ¿Puedo borrar? Sí. Por ejemplo, yo puedo operar cinco X menos dos X porque son semejantes. La parte literal yo la veo como un zurullo. Zurullo, zurullo. Cinco zurullos menos dos zurullos son tres zurullos. ¿Vale? se puede operar dos X Y menos cinco X Y ¿Por qué? Porque la parte literal es igual X Y X Y ¿Cuánto es? Dos zurullos menos cinco zurullos. ¿Cómo? No, no son tres. A ver si aprendemos a sumar y a operar con el entero de una puñetera B. Es que no pensamos. No pensamos. Antes de responder y hablar hay que pensar. ¿Vale? ¿Cuánto es X cuadrado menos cinco X cuadrado? No, no pensamos. No pensamos. Simplemente respondemos lo primero que se nos ocurre sin pensar. Y eso no es pensar. Has respondido lo mismo que respondería una piedra. Mal. O la piedra Mira, por lo menos la piedra ¿Cuánto es X cuadrado menos cinco X cuadrado? Mira, por lo menos la piedra se calla. No la caga. ¿Me puede decir cuánto es X cuadrado menos cinco X cuadrado? No, ¿verdad? ¿Me puede decir cuánto es uno menos cinco? Pensando ¿Cómo? Menos más. Entonces, X cuadrado menos cinco X cuadrado ¿Cuánto será? No sé lo que estás pensando pero dime algo ¡Tío! ¡Que no tengo toda la tarde! ¡Vamos! ¡Pabila! ¿Cómo? Como que no sabe O sea que esto sí sabe esto sí sabe y esto no sabe de pronto No entiendo por qué ¿X cuadrado? No 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 Vamos a ver Un zurullo menos cinco zurullos ¿Cuántos zurullos son? Menos cuatro ¿Menos cuatro qué? Menos mal Media hora después Antes de entrar en clase por favor enciende el cerebro Voy haciendo cosas con esto es como el deporte hay que calentar hay que correr No se puede estar uno esperando media hora para hacer una cosa chorra ¿Cuánto es? 2X menos 3 No 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 estamos pensando No estamos pensando Hemos dicho que solo se pueden operar dos monomios si son semejantes y estos dos monomios no son semejantes así que no se pueden operar y se dice que esta expresión se queda indicada se queda indicada para cuando sepa el valor de X y a calcularla No se puede hacer 2X menos 3 No se puede hacer 3X menos 5Y y tampoco se puede hacer 2X cuadrado menos 3X porque las partes literales no son iguales 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 no son iguales